Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. La clase de hoy va a hablar sobre alimentación saludable. ¿Ustedes saben qué es alimentación saludable? Para estudiar, comer y divertirnos necesitamos mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones. Y en las mejores condiciones tenemos que nosotros comer muchas frutas y vegetales. Para mantener una buena salud es necesario cuidar el cuerpo por medio de hábitos saludables relacionados con la alimentación, la recreación, el descanso y el deporte. La recreación ayuda a fortalecer nuestro cuerpo porque mientras estamos activos nuestro cuerpo se pone muy fuerte. El sueño es vital para que el cuerpo recupere su energía. Los niños y niñas en edad escolar deben dormir entre 8 y 10 horas diarias. Entonces tenemos que acostarnos muy temprano, máximo 9 de la noche. Y también nosotros tenemos que controlar a unos bichitos muy chiquitos que se ponen en nuestras manos, que son los gérmenes, que son muy diminutos, invasores, que afectan a nuestra salud. Estos microorganismos solo pueden observarse usando el microscopio. Los gérmenes son los causantes de muchas enfermedades, por eso nosotros tenemos que lavarnos las manos cada que realizamos alguna actividad diferente. Si terminamos de jugar, tenemos que lavarnos las manos antes de comer y después ir al baño. Vamos a ver un videíto para entender un poquito más sobre estos gérmenes. Había sido un invierno de muchos estornudos. Primero Jorge se había enfermado y ahora le tocaba al hombre del sombrero amarillo. Jorge esperaba que su sopa antirresfriado de un poco de todo lo ayudara a sentirse mejor. Debe estar deliciosa, Jorge, pero es que no me sabe a nada. Jorge quería encontrar algo para que el hombre se aliviara. Pero cocinar le había provocado sueño a Jorge. Se acababa de quedar dormido cuando escuchó un ruido extraño. Jorge recordó la última vez que había volado en una nave espacial con Gnocchi. Se había hecho muy pequeño y recorrido su propio cuerpo. Si se volvía pequeño, podría encontrar a esos diminutos gérmenes dentro del hombre del sombrero amarillo. Si Jorge podía sacarlos, el hombre se sentiría mejor. ¡Qué boca tan grande! Jorge quería explorarla. Pero no había tiempo. Debía encontrar a los gérmenes. Jorge conocía ese germen. Era Toots. Tenía amigos que ya habían enfermado a Jorge. Y ahora estaba tocando en el estómago del hombre. Un germen sin rumbo fijo, donde quiera voy yo. Ahora yo les traigo aquí mi nuevo show. Pues yo he viajado y libre yo soy así. Dejé en un estornudo y en cuchara feliz. Soy germen sin rumbo hoy. Sin rumbo fijo. Soy germen sin rumbo hoy. Sin rumbo fijo. Soy germen sin rumbo hoy. Sin rumbo fijo. E iré a tu ciudad. Yo vivo dentro de la gente de esta gran ciudad. Aquellos que sus manos dejan de lavar. Yo tiemblo con unos con jabones también. ¿Germen? Sí, hay jabón. No iremos ya de aquí. Soy germen sin rumbo hoy. Sin rumbo fijo. Soy germen sin rumbo hoy. Soy germen sin rumbo hoy. Sin rumbo fijo. Y pronto iré a, y pronto iré a, iré a tu ciudad. Eso, iré a tu ciudad. Eso es. Bienvenido, germen. Tú no eres un germen. Eres el mono entrometido. Rápido, vámonos. Rápido, síganme al bolígrafo. Sí. ¿Dónde estaban los gérmenes? Y ahora regresaremos al cuerpo del hombre. Y ahí tendremos una gran fiesta germenica. Soy germen sin rumbo hoy. Parecía no haber forma de detener a Toots. Entonces, Jorge recordó algo. Siento como si algo me caminara en las manos. Qué raro. Iré a lavármelas. No, no, no. Espera. No te las laves. No lo hagas. Por favor, no te laves las manos. Jorge sabía que había otros gérmenes sueltos, pero al menos a su edificio lo había hecho un poco más seguro. Cuando Jorge despertó de su extraño sueño, decidió ir a ver cómo estaba el hombre. Pero había algo que debía hacer antes de eso. Lavarse las manos. Y los pies. Ser precavido nunca está de más. ¿Qué te pareció el video de Jorge? Muy bonito, ¿verdad? Nos explica cómo son los gérmenes. Y así, como ocurre en el video, así se van transmitiendo si nosotros no tenemos un correcto lavado de manos. También es importante alimentarnos saludablemente para tener una vida sana. Una persona debe consumir frutas, vegetales, carnes, cereales y productos lácteos. También deben cuidarse del aseo de los alimentos y de su frescura antes de consumirlo. Un desayuno muy equilibrado tiene que tener las frutas, los carbohidratos que pueden ser el pan, también pueden ser un sándwich. Tenemos que tener la proteína que puede ser el huevito. Siempre un desayuno tiene que ser muy equilibrado, tratando de no consumir muchos dulces. El almuerzo tiene que llevar siempre su porción de ensalada, vegetales, la proteína, la carne, el pollo, huevo, el pescado, los mariscos, lo que le cocine su mamá, una sopita y con muchos vegetales. Lo importante es que ustedes coman muchos alimentos muy variados en cantidades apropiadas para la edad de ustedes. No se pueden comer tampoco una carne muy grande. Esto nosotros lo medimos con nuestra palma de la mano. La palma de la mano es lo que usted debe de consumir en proteína. Ahorita ustedes tienen la palma más chiquita, por lo tanto, tienen que consumir menos cantidad de lo que es carne y pollo. Pero esa es la porción exacta que usted debe de consumir. Tenemos que crear unos hábitos en nuestro día. Tenemos que hacer un momento para estudiar, un momento para recrearnos, para ver televisión, para ayudar en casa, para jugar, para descansar. Para todo esto nosotros tenemos que crear hábitos para que nuestro día sea mejor utilizado. Aquí vamos a realizar unas actividades. Ustedes le van a pedir a un adulto que le ayude en casa, le va a pedir que les lean para que ustedes puedan realizar estas dos actividades. También es bueno consumir dulces, pero no siempre, de vez en cuando, dos veces a la semana, pero no todos los días porque después se nos pueden dañar los dientecitos si no tenemos un correcto cepillado de dientes. Y vamos a realizar una actividad. Yo les voy a pedir a ustedes que se pongan de pie para realizar un poquito de ejercicio, porque como veíamos, también necesitamos hacer un poco de ejercicio para mantenernos saludables. Entonces yo los voy a invitar a ustedes a hacer un poquito de ejercicio en casa, ¿ya? Parece que estos niños se han perdido en el bosque. Vamos a preguntarles qué les pasa. Hola chicos, ¿os habéis perdido? Se os ve muy asustados, ¿necesitáis ayuda? ¡Oh! Mira quien se ve allá a lo lejos, es nuestro amigo, el gato Zen. Quizás él os ayude a calmaros. Hola amigos, ¿qué pasa? ¿Os habéis perdido? Yo, para sentirme mejor, hago la siguiente postura. ¿Me acompañáis? Ponte con las manos y las rodillas en el suelo. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, redondea la espalda, llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presiona con las manos en el suelo. Descansa y repite de nuevo al menos cinco veces. ¡Qué suerte habernos encontrado al gato Zen! ¿Os encontráis mejor? ¡A lo lejos veo al perro Yogi! A ver si nos ayuda. ¡Guau! Veo que estáis perdidos. Pero no os preocupéis, estáis cerca de casa. Os voy a enseñar mi postura y veréis cómo os vais a sentir mejor. Nos vamos a poner en el suelo con las manos y las rodillas. Y ahora, respira profundo por la nariz y al soltar el aire, vais a estirar las piernas a la vez que los brazos y empujando con las manos firmes en el suelo. Relaja la cabeza y mira tus pies. Vuelve a poner las rodillas en el suelo y descansa. Puedes repetir varias veces. Mucho mejor, ¿a que sí? No os lo vais a creer, pero debajo de esas rocas veo a la cobra Namasté. No os asustéis, es una vieja amiga. ¡Soy la cobra Namasté! Haced mi postura para ser tan flexibles como yo. Mi postura es muy sencilla. Tumbaos sobre la tripa con la frente en el suelo. Pones las manos a los lados de los hombros. Siente tu respiración y tomando aire, presiona con las manos en el suelo y levanta la cabeza y el pecho a la vez. Suelta el aire por la boca entre los dientes, escuchando el sonido de la cobra. Descansa de nuevo, poniéndola frente en el suelo y repítelo al menos cinco veces. No tengas prisa, despacio. ¡Vuestra casa está por allí, cerca de aquel panal de abejas! ¡Ya lo tenemos chicos, estamos muy cerca! ¡Mirad, de aquel panal sale la abeja Mantra! Vamos a relajarnos, amigos. Os voy a enseñar la respiración de la abeja. Siéntate con las piernas cruzadas. Respira profundo y cuando sueltes el aire, presiona suavemente con los dedos índices sobre las orejas, tapando los oídos. Cierra los ojos y a la vez emite el sonido. Hasta que eches todo el aire. Mantén los ojos cerrados. Vuelve a tomar aire y repítelo al menos cinco veces. Verás qué sensación más agradable cuando termines. Volaré alto para ver dónde está vuestra casa. ¡Por allí! ¡Estáis muy cerca! Con la ayuda de nuestros amigos los animales y sus posturas, hemos aprendido que existen diferentes maneras de relajarnos cuando notamos que nuestro cuerpo está en tensión. Estando tranquilos y relajados, lo vemos todo con más claridad. Somos capaces de hacer mejor las cosas y de solucionar las dificultades. ¡Guau! ¡Acabas de ver un vídeo de iniciación al yoga! ¡Pero tenemos muchos más!